Esto es la escena anual y tiene que ver con la conclusión de un año de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho posicionamiento, mucha vinculación con la sociedad argentina y la DAIA siempre presente como protagonista central en el marco de todos los argentinos, protagonista en el marco de la educación, en el trabajo contra la discriminación en cada una de las provincias, en más de 7 municipios trabajando, en más de 17 provincias, en el gobierno de la ciudad. Me parece que la DAIA está haciendo una labor muy especial. Tenemos un compromiso muy grande con las instituciones de la comunidad judía desde el Ministerio de Cultura y este momento de encontrarnos todos me parece que no nos podía tener ausentes, así que estamos muy contentos de partir para acá. Respeto muchísimo lo que hace la DAIA en nuestro país, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Además trabajamos muy bien juntos en equipo, tenemos muy buena relación institucional, un contacto muy fluido y esa defensa de la DAIA a que en la ciudad y en el país, siempre tengo la perspectiva de la ciudad, no haya discriminación, que podamos convivir en paz. Uno de los grandes virtudes, atributos de nuestra ciudad es esta convivencia tan armónica que tenemos y la DAIA contribuye mucho a eso.